Miren lo que es esto, es arte real Algunos piensan que no La verdad que es impresionante Está enchapado A ver Va a pila Es mi bien Hola chicos En un baile san vicente todos los negros estaban calientes y con un botón Y el negro cara de pibibana fecante para el levante se le acercó Me dijo vení grintura agarrarte fuerte de mi cintura Muy bien, ¿por qué no se podía? ¿Puede hacer la estatua? No lo veía muy... Estatua ¿Trabajó donde? ¿En una plaza donde se ponía? Muy duro ¿Dónde se ponía? Me ponía en plaza Francia Francia, una recoleta Una recoleta, viste ¿Y le fue bien o...? Más o menos, medio dura la cosa ¿Qué trajo hoy? Hoy tenemos chistes gol, chistes dorados Así una rutina dorada, ¿eh? Adoré esta rutina Arrancamos con todo Dice, querida Dice, ayer me gritaron gordo cornudo en la calle Dice, no sé qué hacer Dice, tenés que adelgazar Escuchá, escuchá ¿Sabe que lo hace bien? Muchas gracias El novio dice, vengo a pedir la mano de su hija Dice, ya la vi a mi mujer Dice, sí, pero me gusta más su hija El matrimonio dice, doctor Dice, estuvimos preocupados con mi marido Dice, el tipo dice... ¿Quién? ¿Al psicólogo? Al psicólogo Dice, cuando lo hacemos con mi mujer Dice, una vez sentimos mucho calor Y otra vez sentimos mucho frío Sata la esposa dice Si lo hacemos en julio y en enero ¿Qué querés? Como un reclamo, me parece Y este, este es al revés Este es para las mujeres Dice, el marido le dice ¿Para qué usas corpiño si vos no tenés nada? Y la mujer le dice ¿Vos usas casotecho? Yo no te digo nada Dice, mi amor, ¿estás celosa? Dice, no, no estoy celosa Para nada, ¿seguro? Dice, sí, seguro, no estoy celosa Dice, bueno, dame un beso Dice, ¿por qué no se lo pedís a tu amiguita Que le pusiste me gusta en Facebook? A veces son celosas un poco las mujeres Dos abuelitos, ¿viste? Dos abuelitos estaban así en la cama ¿De qué edad? 95 y 98 Estaban así en la cama Dice, viejo, ¿te acordás cuando me agarrabas la mano para dormir? Dice, sí Y dice, agarran la mano, ¿viste? Nada más dulce, ¿no? Dice, ¿te acordás cuando me dabas un beso? Dice, sí Y le da un beso así Dice, ¿y te acordás cuando me mordías la orejita? Dice, sí Y se levanta y dice, ¿a dónde vas? Y dice, a buscar los dientes Dice, mi amor, voy a estar a tu lado toda la vida Dice, ¿en serio? Sí, me voy a casar con la vecina Dice, mi amor, mañana es mi cumpleaños Dice, ¿me regalás un teléfono nuevo? Dice, ¿y el otro? Dice, el otro me va a regalar una tablet Dice, ¿no? Porque ahora sí ¿Hay hoy guarda? Sí, tengo un guarda ¿Cuándo sería un guarda cold? Guarda Guarda Sólido Pero... ¿Va a ser un guarda en serio? Es guarda de verdad Ni lo chequeé de nada Estoy... Ah, está totalmente desbandado Sí, desbandado Bueno, es todo suyo Bueno, estaba en la clase de gimnasia La maestra con una pollerita, ¿viste? Corta, muy corta Muy corta Muy linda la maestra, ¿viste? Y estaba Jaimito, ¿viste? Así corriendo Dice, bueno chicos, vengan, vengan Uy, Jaimito Sí, Jaimito, justo Espere, la maestra llama Estaba en la pollerita corta Y llama a Jaimito y los amigos Pienso el final y no sé si contaba No Bueno, no, no pasa nada No dice malas palabras No Entonces dice, bueno chicos Vamos a alongar Vamos a alongar Pero, espere ¿Era la profe de gimnasia entonces? La profe de gimnasia Ah, ah, ah Sí, entonces dice, a ver, por ejemplo ¿Cómo sería algo para alongar una posición? Y no, ahí mismo en el lugar Y arriba la pata Vamos a ver si se desgarró Yo llego hasta ahí Ah, la maestra iba a hacer La maestra la mostró, ¿viste? Así, así, así Como la de Showman Te levantó la pata para acá Y Jaimito empezó así Y no llegaba, no llegaba Y dice, a ver, Jaimito es así Esto es así Dice, con la pollerita Y así levanta la pata Y Jaimito miraba y dice Ah, no vale Usted tiene bisagra No, no, no No, no No, no